Sin Complejos, el programa La Familia. Esta semana acá en Chabelona, Chabelona y casi nada con tequila van gordito. Hoy estamos en Chabelona, recuerden Chabelona 24 horas abierto aquí en Avenida Díaz donde usted viene a disfrutar, a pasarla bastante bien como está el gordo regalón que da allá por Panamá. Aquí contentísimo René, contentísimo y más contento porque yo sé que usted va a adquirir las entradas, tenemos un eventazo, René, el 4 de abril en Barcelona, Bosquebar, Bosquebar, Barceló, San José. Si compran entrada antes del 1 de abril, le cuesta 10 mil colones en preventa y 7 mil 500 colones va a estar, oigan los cantantes, Tippi Roger, Willy Granados y Alvin Rojas. Alvin Rojas, con su guitarra. Con guitarra y todo, papá. Bueno, tres artistas nacionales de primer nivel estarán el 4 de abril, evento del programa Sin Complejos. Y como aquí la estrella de la noche son los artistas y es usted también, cuando usted quiera cantar, nos manda su video así, no lo mande así, así al 83490404. Ojalá pueda enviarlo al 83490404 por Telegram, porque de esa forma nosotros procesamos y nuestro productor Josué Artavia va a hacer de que usted cante aquí en Sin Complejos. Hoy con una agrupación que conozco hace muchísimos años, una agrupación donde se presenta con lo que ahora estábamos hablando, equipos de primera, no voy a decir marcas porque no pagan, pero los parlantes que usa esta gente son espectaculares, la calidad, con una de las mejores cantantes que tiene Costa Rica, Milenita Rojas, que aquí está y que va a cantar, Orlando que además cumplió años, un día de estos, el miércoles pasado cumplió años. No, no, hoy está cumpliendo años. Sí, claro, claro, qué bueno. Ya hay felicidades, buenísimo, ¿verdad? Claro que sí, nunca entendió del hombre, nunca entendió. Exactamente. Vamos con Tequila Van porque está, está, estamos estrenando tema. Estamos estrenando temita así de René y para todos ustedes, para que lo disfruten en sus hogares, Nuestro Amor será un himno. Ya lo escuché y está buenísimo. Claro, es una versión berengue bien bonita que le hicimos para que lo disfruten. Vamos a bailar de una vez, aquí está y ahorita venimos a conversar con Milena, venimos con más alegría en el programa Sin Complejos. Nuestro Amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Bonnie y Clyde. Tequila Van. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y esta un ritmo será. Hablaré tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará el amor. Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo y para siempre a renacer. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y esta un ritmo será. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Sigue.